No estás preparado vos todavía para invocarlo, así que la voy a invocar yo. Nati Motil, Nati Motil, Nati Motil. Muy pero muy buenos días, Nico, equipo, a todos nuestros queridísimos y estimados oyentes. ¿Cómo estás, Natita? ¿Todo en orden? Todo en orden. Me alegro, ordenando, veo. Che, ¿me ayudás a entender qué está pasando con el dólar? ¿Qué es esto? ¿Lo están dejando correr? ¿Eso es lo que le habían prometido al fondo y nos habían dicho que no iban a hacer? ¿Es porque no tienen plata? ¿No tiene ningún efecto? ¿Me ayudás? Efectivamente, Nico, era una de las medidas que se había propuesto después del dato de inflación del día viernes de 8,4%, en el cual el sábado se reunieron 15 personas con Sergio Massa, tratando de establecer a ver cómo podían llegar a tranquilizar los mercados en los próximos días, porque obviamente que iba a generar en ese dato de inflación una mayor cobertura de dólares por la cuestión de la inflación. Entonces, una de ellas fue justamente incrementar lo que es el ritmo de Crowling PEC para que no quede tan atrasado con respecto al dato de inflación, y eso nos genere que el banco central se vea forzado a dilapidar diariamente más dólares para poder estabilizar lo que es el mercado o para mantener un tipo de cambio bajo. Entonces, ese ritmo de Crowling PEC que uno ya se esperaba, porque la verdad es que había quedado bastante rezagado durante los meses de marzo, abril, inclusive gran parte de lo que es mayo, bueno, se ha incrementado. ¿Qué es el ritmo de Crowling PEC? En términos básicos, es el ritmo de devaluación mensual del tipo de cambio oficial, no en libre. Ahora, ¿por qué hay una parte del gobierno que está tan en contra con esto de dejar libres, o dejar, digamos, incrementar el ritmo de Crowling PEC? Porque justamente genera igual presiones inflacionarias. En realidad es una corrección de los valores del mercado. Entonces, en realidad no es para contener la inflación, sino justamente ante un contexto en el cual el banco central se ha quedado prácticamente sin dólares, en las reservas netas están en rojo en alrededor de 2.000 millones de dólares, la reserva de rápida disponibilidad, que es en el verdadero poder del fuego que tiene la autoridad de política monetaria para hacer frente una potencial corrida contra el peso, en rojo en alrededor de 7.000 millones de dólares. También el contexto es muy adverso desde el Fondo Monetario Internacional. No le quieren... Ahora nos metemos con eso. Nati, no entendí una parte, que es cuando palabras más, palabras menos, desde el Ministerio de Economía filtran que la posición de masa es que me corran un poco todo bien, pero ya demasiado no me dejo y entonces no defiendo el valor de los dólares financieros. Al fin y al cabo, están ganando los que lo corrían, porque esto va a tener repercusión nosotros sobre los precios, sobre el primer precio de todos que es el dólar blue primero. Efectivamente, bueno, de hecho, lo que antes ha empezado a ocurrir, porque siempre el contado con liquidación, el MEP, el dólar oficial, siempre le van a terminar pegando al dólar blue. No es que se va a achicar lo que es la brecha. La amenaza solo tendría sentido, Nati, si después, por ejemplo, hoy o el lunes, sorpresivamente hacen bajar esos dólares un montón y te hacen hacer un mal negocio. Ahí, digamos que interviniendo, cosa que está muy mal, rompen la especulación. Pero si eso no lo hacen, nada, no entiendo. Exactamente, pero es una de las políticas estas de, bueno, que no quede tan atrasado, porque la verdad es que van a prestar mucho más dólares. El FMI también le está exigiendo a la Argentina, ojo, yo no te voy a adelantar los desembolsos, ¿para qué te los voy a adelantar? Para que vos después lo dilapides en dos semanas. Entonces dicen, de los 10.000 millones de dólares que quieren adelantar de los meses de septiembre y junio, que no era más que para pagar la deuda que ya se había contraído previamente con el organismo internacional, únicamente 2.000 millones de dólares es lo que le habilitarían al gobierno de Sergio Massa de usarlos para intervenir el mercado cambiario. Entonces es muy poco, 2.000 millones es lo que usaron, para que nos demos una idea, cuando subió a principios, a finales de, mediados de abril, mejor dicho, el dólar blu a 500 en tres días, eso es lo que se había prácticamente dilapidado, esa cantidad de dólares. Entonces va a ser totalmente insuficiente y no va a generar esa certeza, tranquilidad en los mercados, que es lo que busca Sergio Massa al conseguir dólares del frente externo. Pero es muy bien lo que marcaste, Nico, porque todas estas devaluaciones, pequeñas devaluaciones encubiertas, no son más que, bueno, inflaciones, o sea, la corrosión del valor de la moneda local. Claro, además esa cosa de le llené la cara de dedo, no, le llenó los dedos de cara, eso es, es típico del kirchnerismo, ¿no? Gritan como que están haciendo una cosa y están haciendo la contraria. Efectivamente, bueno, todas las medidas que se han anunciado durante el fin de semana, durante toda esta semana, es únicamente para tranquilizar a lo que es el consumo, pero no para bajar la inflación, porque la inflación, su raíz es monetaria, entonces vos tenés que dejar de emitir, tenés que atacar el problema fiscal, fíjate que ninguna de las medidas fue justamente apuntada para decir, bueno, dejemos de inyectar papelitos de colores o tratemos de hacer un ajuste fiscal aún mayor. No, no viste ninguna de ellas, lo único que viste fue, no sé, incrementar la tasa de interés, que queda por debajo la tasa efectiva mensual, con lo que nosotros esperamos de inflación para el mes de mayo, o reducir lo que es el costo de intereses de las tarjetas de crédito de los más vulnerables, o de la hora 12, que en realidad te incentiva el consumo, entonces es bastante en contra recíproco, porque por un lado vos estás subiendo las tasas de interés para las empresas, que eso te contrae la oferta, pero por el otro lado te está reduciendo las tasas de interés para los que más consumen, entonces eso incrementa la demanda y eso es más incremento de nivel general. Nati, en dos palabras, porque empieza el fin de semana y se nos termina el programa, ¿qué función te parece que cumple? ¿Cuánto ruido mete esto que está haciendo Cristina Fernández de Kirchner de criticar el acuerdo con el fondo ahora, con más virulencia, el propio presidente ayer? Entonces, ¿están negociando o están peleados con el fondo? Porque no entiendo. Ellos creen que negocian así, ¿no? Poniéndose firmes, pero no sé si les va a funcionar. No, no les va a funcionar, porque de hecho desde el organismo ya le están diciendo, mirá, esta guita que nosotros la tenemos comprometida, no es para que vos la uses para tranquilizar el mercado cambiario y para que vos llegues a las elecciones, porque es como que el FMI esté dando plata a masa para que se haga la campaña en los próximos meses. De hecho, dicen, durante el primer trimestre vos no me cumpliste las metas que habíamos preestablecido. Las tuvimos que relajar y tuvimos que recurrir a la sequía para que vos, bueno, pongas el tilde de que habías hecho los deberes. Ya para este segundo trimestre te estoy exigiendo algo muchísimo más y para los próximos meses. Y ni pensé que te voy a estar adelantando esa plata sin más que nada. Nati, clarísima como siempre, muchísimas gracias y la seguimos el viernes, ¿te parece? Me parece perfecto, Nito. Mico, muy, muy, pero muy buen fin de semana. Muchas gracias. Lo mismo para usted, es Nati Motil, que es nuestra economista de cabecera.